600 millones de pesos incluido el Prozapis y el Apasu y a comparación del año pasado, bueno pues está considerablemente más alto sobre todo si sumamos las acciones que vienen para Agua Futura esto pues yo creo que debe ser aproximadamente un 80% más de lo que se ejerció el año pasado y esto, bueno pues es algo muy importante y que permitirá enfrentar este reto que nos representa la sequía En este momento no hay un municipio que esté fuera, hay un programa que está vigente que lanzó el gobierno de la república a través de la Secretaría de Hacienda y de Conagua que se llama Ponte al Corriente y que tiene como propósito que los municipios que pudieran tener algún retraso puedan regularizarse y que sean sujetos de los apoyos De cualquier manera, tenemos previstos los mecanismos para que en caso de las obras emergentes las que se requieran para llevarle agua a las comunidades que no tienen estas obras queden cubiertas, queden protegidas y no se corra el riesgo que por una situación de ese tipo dejaran de llegar los apoyos los que dejarían de ser sujetos de ser ejecutores de las obras pues serían los gobiernos municipales pero bueno pues hay que ir cumpliendo el proceso a través de este programa de Ponte al Corriente ha habido ya algunos municipios que se han regularizado y pues le hemos hablado con todos ellos diciéndoles que hay varios mecanismos que por hacer un esfuerzo para precisamente ponerse al corriente con sus obligaciones pueden tener apoyos por muchos millones de pesos y es que está este programa en donde es un programa de quitas en donde se le quitan todos los accesorios todo lo que está adicional al adeudo principal e inclusive un descuento significativo en el monto del adeudo del principal pero además hay la posibilidad de realizar el convenio para pago en plazos este esfuerzo que hagan los gobiernos municipales pues será, se verá reflejado en inversiones pues millonarias para resolver sus necesidades de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residuales ¿Cuántos municipios están renegociando esta situación? ¿Cuántos tienen la deudas? Bueno, hasta la semana anterior había 11 municipios sin embargo hubo 4 que ya se regularizaron y esperamos que en estos días hagan lo propio el resto de los municipios para que, insisto, puedan ser sujetos de los apoyos dicen las reglas de operación para que sean elegibles ¡Gracias!